Buenos días, Miss. Aquí está. A ver, esperemos que ingresen el resto. Ya, a ver, en este momento vamos a hacer la evaluación de proyecto escolar. Esperemos que todos los amiguitos comiencen a ingresar. Ya, lo que es cuestión de asistencia, la asistencia se la voy a registrar. ¿Vale? Cuando estén haciendo la evaluación, ahí comienzo a registrar también la asistencia, ¿sí? Miss, yo lo voy a hacer de teléfono y tendré la cámara apagada porque no tengo un IC y acá tengo datos. Pero busca, no tienes otro celular también para que, lo que pasa es que, saben ustedes, si no están conectados en el Zoom y en el Edmundo a la vez, esa evaluación no se califica, no se acepta. Entonces, si deben estar, pueden conectarse, pueden conectarse desde dos celulares, por ejemplo, con el uno estás conectado en el Zoom y con el otro celular estás, este, con la cámara más encendida para que se te vea, claro. Ok, eso sí pueden hacer. Aquellos estudiantes que presentan ese problema, este, pueden estar, por un lado, conectados al Zoom. Ya, ahora escúchenme bien, van a hacer la prueba de proyecto escolar. Les voy a mostrar una cosa. Voy a mostrarles una cosa para que quede bien claro y no me esté preguntando, Miss, qué contexto aquí. No les puedo decir en qué pregunta es. Ya, no les puedo decir en qué pregunta es. Escuchen. Ok, Daniel. Por ejemplo, en la prueba de proyecto escolar, cuando usted vea esta foto de aquí, mire, cuando usted vea esta imagen de aquí, preste atención todos. ¿Están viendo lo que le estoy proyectando? Sí, Miss. En el tema que dice práctica, el trabajo se evaluará por sexualmente en la rúbrica que se detalla a continuación. Esta es la rúbrica. ¿Qué te voy a calificar yo? Tu carpeta. Estas se llaman preguntas cortas. Sobre las líneas, usted va a escribir cómo realizó la carpeta, qué materiales, cómo se sintió mientras estaba haciendo la carpeta de proyecto escolar. En esta pregunta, usted tiene que escribir cómo se sintió o qué material hizo, si le agradó hacer o no. Sí, y eso yo lo justifico con mis calificaciones de los niños que ya presentaron su carpeta. Si usted presenta la carpeta, pero no llena nada, no me va a permitir la plataforma asignarle una nota. Entonces, usted lee y le toca coger y escribir, ponerse a escribir qué material, cómo se sintió, si utilizó material reciclaje. Algo breve, algo corto, porque en total yo tengo aquí. Entonces, los niñitos que me dijeron mí, después del receso le presento, cuando ya transcurra parte de la evaluación, yo lo voy a ir nombrando para que me enseñe la carpeta. Sí, y de ahí le sale el puntaje. Ahí está, ahí está, que me enseñe su carpeta. Ahora sí, van a ingresar a la plataforma del modo, se van a ir a la sección de proyectos escolares. Y ahí, en el subgrupo, le va a salir a Junior y a Miguel Martillo, entran al subgrupo que dice NEE. Ahí le sale la prueba. Ya, este, Vladimir. Nosotros también ingresamos por ahí. No, a ver, ustedes entran al subgrupo que dice evaluación primer parcial, primer quimestre. Ahí le sale la evaluación. Yo tengo que entrar donde dice, yo tengo que entrar donde dice NEE. Ajá, sí, donde dice NEE, sí. Es pesca. Sí. Profe, profe. Dígame. Hoy es el cumpleaños de mi hermana. A nadie hago yo. Ah, pero tu mamá no me avisó y ya, yo ya estuve por C, por octavo y no le pude cantar el Happy Verde. Mira que tu mamá me avisa. Ya después vi en el grupo que había puesto. Aquí. Bueno, a ver, mis amores, ya. Entonces, procedan a hacer. Los amiguitos que no pueden hacer evaluación, si es que cancelan más luego, se lo asigno en la tarde. Que es el caso de Anastasio y el caso de Vladimir. Me avisan si no les sale la prueba, ¿sí? Aquí no les haya salido la prueba. ¿Mis, qué prueba vamos a hacer? Proyecto escolar, mi amor. Ok, mis. Ingresen a la asignatura de proyecto escolar en la plataforma del modo y se van donde dice su grupo. Ahí les sale la prueba. Mija, a mí ya me salió la prueba, ya la voy a hacer. Exacto, muy bien. Donde ven ustedes el dibujo de una carpetita con un cuadro, esa es la rúbrica donde yo voy a calificar la carpeta de proyecto escolar. Usted tiene que llenar algo de lo que significó para usted hacer la carpeta. Por eso yo le decía, usted tiene que hacer la carpeta. No que se la ayude. Al final, tal vez ayudar a decorarse. Andrés, déjame ver tu carpeta, Andrés. ¿O todavía no la terminas de decorar, Andrés? ¿No prendes cámara, Andrés? Kiara, déjame ver su carpeta, Kiara. Me dijo después del recreo, ya está mi carpeta. Ah, ya Andrés, ya te vi la carpeta. Muy bien, Andresito. Kiara. ¿Miren, qué está? Miren, yo estoy haciendo la foto. Ah, ya, muy bien, Kiara. Se ve bonita tu carpeta. Ahora sí, este, Mixael, tu carpeta. ¿Y dónde hacemos la prueba? De proyecto escolar. Proyecto escolar, entran a su ruta. A ver, déjame ver, Mixael. ¿Qué es de azul tú tú? Ah, ya, ya lo vi. Ya muy bien, Mixael. Ya, Emily Basante. Su carpeta, Emily. ¿Ya la terminó de decorar? Sí, Mix. Ya, muy bien, Emily. Bonita su carpeta también. Ya, aquí, ¿cuál tengo? Gracias. Ya, Alani. Sí, a donde dice evaluación, ahí me meto. Sí, mi amor, donde dice evaluación. Ahí te entras, Darian. Ya. Sí, también por WhatsApp. Ya. Mix, ¿qué nos toca? Proyecto escolar. Proyecto escolar. Están haciendo evaluación de proyectos escolares. Sí, ya me metí. Ya. Alani, enciende cámara, Alani. Yo voy, profe. Mi, esto me dice nada. El estudiante que hace evaluación con cámara apagada no se le va a registrar nota. Muy bien, Alani. Está toda despeinada, Alani. ¿Qué le pasó? ¿A dónde? Está toda despeinada. El otro personita, hay una R. ¿Quién será? Romina, creo que es Romina. Romina, su carpeta. Romina. ¿Dónde está Romina? No la veo, Romina. Romina. ¿Dónde está Romina? Romina no ha ingresado a clase, creo, porque no la veo. Dana, ¿ya terminaste de cobrar tu carpeta, Dana? ¿Dónde estás, Dana? A ver, Dana, está que mira para el horizonte. ¿Todavía no está la carpeta? Hay una pregunta, una pregunta que dice, elige literal con el eslogan. En nuestro proyecto escolar hay que elegir cuál es nuestro lema. Sí, el lema, sí. Ay, no me diga que le puse el eslogan. No, es el lema. Selecciona el pensamiento. Ya, donde dice el eslogan, es el lema. Es el lema del grupo. Ah, ok. Sí, porque el eslogan es el muñequito. Si debajo del muñequito había el lema. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo necesito que busquen ahí. Y me gusta ver, por ejemplo, el eslogan. No, pero es el lema. A ver, mis amores, estoy esperando a Dana. Termino de... Sí, nuestro eslogan es... No diga, no, no. Y no le voy a confirmar y eso no se hace. Está rindiendo una evaluación. Por favor. Dana, te piden el eslogan, es el lema. Y no va a abrir su micrófono a decir usted cuál es el lema. Ni le voy a confirmar yo si lo que dijo está bien o está mal. Bueno, Dana todavía está pendiente. Romina está pendiente. Miguel Pérez, déjeme ver su carpeta, Miguelito. ¿También no la terminaste de hacer? Solo me falta escolarla. Miguel, hasta hoy a la medianoche tienes oportunidad de subir esa carpeta hecha en el grupo. Sí, mi amor. Que se la envió por el modo. En el modo está para que coloquen la foto de la carpeta, mi amor. Ah, sí, sí, ya la vi. Ya, ahí lo pone. Reinaldo me sale. Reinaldo, tú no me presentaste hace un momento la carpeta. Reinaldo, muéstrame su carpeta. Ay, está bonita ya, mi amor. Mi, no entiendo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que no entiende? La pregunta tres. Que dice, práctica, el trabajo se devaluará puntualmente con la ruta. Ay. A ver, Madeleine. Esto, eso es precisamente la carpeta. Eso que tienes ahí, esa pregunta que para ti es tres y para el compañero puede ser la seis, la cinco, la ocho. Ya. Mi, una pregunta. Cálmese, 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 que le estoy contestando a la amiga, cálmese, ya. Esa es esta pregunta de aquí, ya. Usted tiene que escribir cómo hizo su carpeta ecológica. Yo, con lo que tengo su nota, es los dos puntos que están ahí, ¿sí? Ahí usted tiene que escribir cómo hizo su carpeta ecológica. Tiene que escribir algo. Ajá. A mí, o sea, el proceso. Pregunta. Ya, dígame. Donde dice, elija los compromisos adquiridos en el proyecto escolar. Hay cuatro opciones. ¿Cuántas podemos seleccionar? Yo ya, desde que iniciaron evaluaciones conmigo, les he dicho, no me pregunte cuántas. Pueden ser cuatro, pueden ser tres, pueden ser dos. Pero una no es, ¿sí? Si usted estudió bien y se acuerda lo que apuntamos ayer, usted va a poder reconocer si son tres, si son cuatro. Eso sí le pido que lea completa toda la frase. Porque una palabrita, a veces te cambia el sentido de lo que se quiere decir, ¿sí? Se ve que usted no leyó las instrucciones al inicio. ¿Qué decía al inicio? Decía, se tomará en cuenta lo de la caligrafía. Pero por lo natural es al inicio de un escrito con mayúscula. Dependiendo, mi amor, si es un completo y que yo te he puesto opciones. A ver, déjame ver. Pregunta número uno, selecciona. Pregunta número dos, selecciona. Pregunta número tres, selecciona. Pregunta cuatro, relaciona. Selecciona. La única es la de la rúbrica, la de la carpeta. Que tienes que iniciar con un escrito con mayúscula, el resto con minúscula. No sé dónde te complicas. Sí. Esa es la tres. Para usted es la tres, para otro es la cuatro, para mí es la siete. O sea, eso sale en forma aleatoria. Y ahí escribimos lo que hicimos en la carpeta. Yo estoy escribiendo cómo hice mi carpeta. ¿Qué cosa, José Ignacio? Yo estoy escribiendo en esa parte cómo hice mi carpeta. Exacto, sí. Una información, sí, cómo la hizo. Si usted utilizó material, usted escribe algo de su carpeta. Porque en total, el producto final es lo que usted me presentó en este momento. Por ejemplo, yo sé que voy a tener que entrar a la plataforma del modo a ver lo de Romina, a ver la carpeta de Dana, a ver la carpeta de Anastasio. Tengo una L aquí, para confirmar y ponerle esos dos puntos que vale la carpeta. Por eso le decía, esa carpeta para el momento del examen debe estar terminada porque es un puntaje. Son dos puntos. Si usted no ha subido la carpeta hasta hoy, se queda sin esos dos puntos. Voy a ingresar a la plataforma del modo para revisar quién no ha ingresado a hacer la evaluación todavía. Las personitas que no están rindiendo evaluaciones en estos momentos, ya saben, desde la próxima semana, se le puede tomar las evaluaciones. Pero si usted cancela en este momento y desea que le asigne la prueba en la tarde, se le asigne en la tarde. Recuerde que usted tiene 40 minutos para hacer la prueba, ¿sí? Yo la cierro. Usted sabe que yo soy la que le cierro a usted la prueba. Si usted inició a las 10 y 35, la prueba se la estoy cerrando a las 11 y más o menos a qué hora se la cierro. A las 11 y 10 la cierro. ¿A las 11 y 10? Sí, a las 11 y 10 la cierro. Ya se le envió la prueba. Uy, ya terminó la prueba. Mi, donde dice identificar los objetivos específicos del proyecto escolar, ¿cuántas hay que escoger? Ya le dije, mi amor, que yo a usted no le voy a decir si son dos o si son tres. Yo eso no le voy a decir. Si usted estudió, usted sabrá reconocer si son tres, si son dos, si son todas a lo mejor. Mi, es que antes le tenemos que preguntar a la amiga. No, yo conmigo no va así porque eso es como estarte dando una ayuda. Si usted estudió, usted sabrá seleccionar si son tres, si son cuatro, si son dos. Mi, no, no entiendo la cinco. ¿Qué dice su tema cinco? Dice seleccione el planteamiento del problema del proyecto escolar. Ah, ya, se ve que usted no ha estudiado entonces, querido estudiante. Porque nosotros tuvimos una razón, un motivo, una circunstancia, el por qué seleccionamos ese problema. Entonces, ahí hay varias opciones. De esas varias opciones, una nomás es la correcta. Usted tiene que seleccionar cuál es. ¿Se acuerda que yo les dije copien todo, trabajen todo? Y mira, ahorita me preguntan que no entienden lo que es el planteamiento del problema. Se ve que no ha estudiado. Profesora, una pregunta. ¿Qué hay que hacer en lo que dice práctica? ¿El trabajo se evaluará? Ay, Dios mío. Se ve que usted tampoco ha estado atenta. Esa es la carpeta de proyecto escolar. Yo ahí tengo que ingresar y ponerte la nota de tu carpeta escolar, lo que ahorita me acabo de presentar. ¿Sí? Error, error. Le dije que usted ahí va a escribir cómo, por ejemplo, esta es mi carpeta escolar. Si ven, aquí está mi logo, aquí está mi nombre. Usted tiene que escribir cómo hizo su carpeta escolar. ¿Qué ecología usted utilizó? ¿Qué recicló para hacer? ¿Cómo se sintió cuando lo hizo? Perdona, pregunté. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ay, son diez y cuarenta y nueve. Todavía les quedan veinte minutos. Once y diez la cierro. Sí, once y diez la cierro. Sí, disculpe. ¿Se escribe con minúscula o con mayúscula? Ahí decía la orden clarita. Se va a considerar la ortografía. Y la ortografía significa que al inicio, ¿con qué se escribe? Con mayúscula. El resto escribe con minúscula. Al menos que vayas a poner un nombre de algo, ahí tendrás que ponerlo con mayúscula. Se utilizan los dos tipos de letras, mayúscula y minúscula, dependiendo la ortografía. Muchas gracias, Miss. Ya, lean las indicaciones. Al inicio yo pongo las indicaciones. Tener cámara encendida, tener estar en el Edmodo y en el Zoom. No puede haber un padre de familia cerca tuyo. Todas esas indicaciones están. Yo también te estoy decorando. Miren, la pregunta del portafolio. Yo tengo que poner cómo trabajé. Sí, cómo usted hizo su portafolio, cómo hizo su carpeta, sí, qué material recicló para hacerlo. Mí, es que escribimos todo lo que hicimos con la carpeta. Mí, ya terminé. No todo, pero algo, sí. ¿Cómo usted se sintió trabajar solito? Por eso le dije, yo quiero que usted trabaje solito, porque quiero que usted aprenda a sentir esas emociones de trabajar de forma independiente. Entonces, eso usted va a escribir. ¿Con qué material utilizó para reciclar? ¿Qué le pareció a lo mejor lo más fácil, lo más difícil? Algo breve, no tan muy extenso. Porque, en total, la nota final es lo que yo recibo de lo que usted ya me presentó su carpeta. Niño que presentó su carpeta y yo le puse ya que al visto, esos amiguitos ya tienen sus dos puntos ganados. Pero tienen que escribir algo, porque si usted no escribe nada, a mí la plataforma no me va a permitir que yo le suba los dos puntos. Yo voy a poner el corazón. ¿Va a poner un corazón? El corazón que... Bueno, escribe algo, sí. Ok, estoy entrando a la plataforma del mudo. Voy a nombrar las personitas que aún no ingresan a hacer la evaluación. Ya son 10 y 52, imagínese. Y no ha hecho evaluación Samantha, Romina. ¿Qué pasó con estas amiguitas? Mi Samantha no está. Y Romina tampoco, porque antes creo que yo también la nombré para que presente algo y tampoco contestó. Déjenme ponerles la nota en el grupo. ¿Cuál era la otra, Samantha, verdad? Ah, ya, Samantha creo que sí va al médico. Mi, soy Daniel Rodríguez. Hay una pregunta que no la puedo hacer en el teléfono, que es la de arrastrar. Por eso yo les he dicho, mi amor. Este sí hay una forma para arrastrar desde el celular. Es que se me fue el internet y no lo puedo hacer desde la compra. Ustedes saben que yo califico lo que arroja la plataforma. No, 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 no. Lo vas a intentar. Bueno, lo voy a intentar. Sí, por favor. Miguel, le envié mi prueba. Ya, ya voy a revisar. ¿Qué le llevo? Sí, ahora dice, seleccione el nombre del proyecto escolar, pero son las mismas respuestas que la anterior. No, no, no. Sí ves que no lees bien. En el uno te dice el nombre del proyecto y en el otro te dicen el eslogan que es el lema. Son dos cosas distintas, el nombre y el lema. No es lo mismo. Lea bien, por favor. Lo que les digo, chicos, lean bien. No les va a salir la nota porque yo tengo que ingresar, revisar tu carpeta y ponerte ese puntaje. Ahí sí le sale la nota. Cuando una evaluación tiene respuestas cortas, no le sale la calificación porque yo tengo que ingresar a ponerle nota de esa parte que depende de lo que usted haya escrito. Sí. Sí, ya terminé la puerta. Ya, ya voy a revisar. Ya saben, entre 11 y 10 se les acaba el tiempo para presentar la carpeta, terminar la evaluación. Ahí a partir de eso yo ingreso y la bloqueo. Sí, yo le digo la nota. Tengo que estar actualizando. Espérame un ratito que si no pongo eso va a estar actualizando a cada rato. Ya están revisando y calificando. No, yo no estoy calificando. Yo les he dicho a qué hora yo califico. Una pregunta. Una tarde. Si selecciona el nombre del proyecto, ¿cómo se llama? ¿Hay que poner el nombre o el eslogan? Estoy por la sepa. Ahí te dice el nombre, mi amor. Si te dice el nombre, es el nombre. Si te dice el nombre, es nombre. En el otro que dice el eslogan, ese es el lema. Pero no te preguntan el nombre, es el nombre del proyecto. Dígame, Miguel. En la pregunta cuatro tengo que escribir cómo hice mi carpeta. ¿Cuál es tu pregunta cuatro? Dice, espera. Dice, práctica, el trabajo, el evaluado. Sí. Miguel, sí. Ahí tienes que escribir cómo realizó usted su carpeta ecológica, cómo se sintió, que nomás hizo un detallito. Gracias. Gracias. Ajá. Eso me faltan dos. Míjela, en la pregunta tres tenemos que escribir dos o uno. No sé cuál es su pregunta tres. ¿Qué dice su pregunta tres? Dice, implique y seleccione los objetivos específicos del proyecto escolar. Yo no le voy a decir si son dos o tres o son cuatro, ¿no? Eso es de si usted estudió, usted sabrá elegirlas correctas. Sí, yo también. Míjela, enviéle. Yo puse... Por favor, no esté abriendo el micrófono y decir yo puse dos, yo puse tres. Por favor, estamos haciendo evaluación. Y en evaluación no se dicen respuestas. Gracias. 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 Voy a apagar un rato la cámara porque me salió internet instable. Si no estás hablando, no hay problema que tengas con la cámara encendida. Porque no estás hablando, déjala nomás ahí encendida. Mis, ya entregué Leticia Parrales. No me sale todavía la nota. No, es que no le va a salir la nota, mis chicos, lo que yo les decía, porque yo tengo que ingresar y calificar la... Dice Bárbara que ella dice que ya terminó la prueba. Sí, ya le dije que ya mismo ingreso, yo también para verificar eso. Ya terminé. Entonces, con el resultado que te da la plataforma ese todavía no es. Qué cosa, mi niña, que no te escuché. Con el resultado que te da la plataforma ese es el resultado que no es. La plataforma que te da... La plataforma no te está dando resultados en este momento. Que te da la nota, que te da la nota. Sí, con ese me quedo, sí. Por ejemplo, chico, mira, aquí estoy en la plataforma del modo. Aquí actualizo. Ok, mire, estos son los amiguitos que ya han entregado. Falta por entregar Mixael, Darla, Gerald, Falconi, Emily, Miguel, Isabela, Daniel, Reynaldo, Adrián, Isaías, Valentina y Terian. Ellos faltan de entregar. Aquí ya me salen que ya han entregado y por eso sale con el candadito bloqueado. Once y diez, yo entro y le cierro el candadito. Este candadito que está aquí, yo lo cierro. Es que ya se les acabó el tiempo para hacer la evaluación. ¿Estamos claros? Millón diez. Ya, ok. Si vieron que no me salían notas. No le salía nota porque tengo que ingresar y ponerle lo de la carpeta que usted hizo y ahí sí se le va reflejando la nota. En la tarde que yo entro a revisar eso, usted se va a dar cuenta que ahí le comienza a salir la nota del proyecto escolar. Gracias. Ya, ya voy a ingresar a revisar. No sé cómo le hago en esa prueba de arrastrar sin que alguien me diga porque ahorita ya modifique el teléfono y nada, no me deja arrastrar. Alguien hace prueba desde el celular y si sabe cómo arrastrar. Yo nunca lo he hecho desde el celular. A mí en el celular nunca te pido arrastrar. Solo te pides seleccionar. A mí también me salía. Solo te pides seleccionar. Solo pones el cuadro en blanco, presionas la opción que tú crees que es y ya. Bien lindo. Un cuadro en blanco. Puedo pegar mi cámara en el celular que ya termine. ¿Ya escuchó cómo puede hacer mi amorcito? Es que no escuché bien, Rapita, que tengo ahí. Y ya me envié cuando saqué. No puede. No puede. José Ignacio, explícale al amigo cómo puede hacer, ya que no le da la opción de arrastrar. Indícale cómo se hace desde celulares. Muy bien. Esto es lo siguiente que hay en ser. Este... Traté de explicarlo en una hoja de papel. Un poquito de una. Aquí. Muy bien. A ver, yo diré. Vaya. Vaya. No sé si se vea muy claro, pero... Aquí va. Ahí te puse en vista de galería. Así lo ves a José Ignacio, mi hijo. Aquí está. Muy bien. Aquí es donde está la cosa y... Sí, no lo veo, mi hijo. Vamos a hacer un examen de lengua y literatura, ¿ya? Aquí está escrito y te pide que busques el sinónimo de la cuadra. Sí, no lo veo. Tú presionas en este cuadro, en el que está en blanco... Y te aparecen las palabras sinónimo. Tú tienes que escoger una de dos. Pongamos que escogiste la uno, y luego vas otra vez al cuadrito... Con que ya escogiste la uno, mientras que la otra ya estaba... Está vacía. Y así es. Gracias, José Ignacio. Y... Me envié mi carpeta. Ya, ya voy a revisar. Traten de no hacer, si no saben cómo hacerlo, lo del... Porque yo en las pruebas tengo bastantes relaciones. Entonces sí le voy a pedir que desde un celular, si usted no puede hacer lo que dice el amigo, de presionar donde quiere poner la respuesta, y después seleccionar la que usted cree, porque esas no te permiten arrastrarte. ¿Lo hace como seleccionar? Sí, ya puede revisar mi prueba. No puedo ver mi... A ver, yo no sé por qué insisten en que yo les revise la prueba, ¿no? No sé si es que no escuchan. Yo las pruebas las reviso en la tarde. Y le dije, no le sale la nota por la pregunta esa donde usted tiene que escribir sobre su portafolio ecológico. Entonces yo tengo que ingresar, ponerle una nota, y de ahí sí le sale a usted la calificación. Pero a mí no me diga a mí revise mi prueba. Yo lo hice. Y lo dijo. Ya no tenemos pruebas. No. Sí, te toca la de sociales todavía. Mi, yo soy bárbara y si puede apagar un rato su cámara. Nadie apaga nada. Que ya termine la prueba. Así termine, así termine. Yo. Y apague el micrófono. Eso sí quiero que apaguen el micrófono. Me envíen mis pruebas. Ya mismo ingreso a Venus. Tienes minutos. Están sin seguridad. Tienes minutos. Están sin seguridad. Tienes minutos. Ya, ya voy a revisar. Solo que la hice por el celular. Sí, pudiste hacer el relacionar. Sí, Miss. Ya, bien. Aquí está. Ya, ya voy a revisar. Me sale no calificado. Sí. Sí, la nota yo tengo que entrar para poderles poner este la. No, 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 no. Dejame hacerlo. Por favor, tenga apagado el micrófono. Muy bien, zonas 11 y 9 en un minuto voy a cerrar la prueba, voy a revisar quienes aún faltan por entregar cierre, cierre Sí, yo la bloqueo Deja que se actualice Ya Por favor, Emily Gaibor Isabela Pinto y Daniel Rodríguez en este momento presenten la prueba porque la voy a bloquear Sí, ya son las 11 y 10 Ya bloquea la MIS Sí, ya son las 11 y 10 yo no sé qué sigue Ya sabe que la plataforma le dice que usted puede hacer y usted piensa que está contestando y no está contestando porque se la bloquea Cierra la MIS Así que en este momento a entregarla porque ya la voy a cerrar yo No puede dejar Son 40 minutos para rendir evaluación ¿Y hay una prueba? Mija, que cuando usted cierra la prueba ya nos da la nota La nota no te va a salir Reinald No, nos va a salir cuando la BIS califique Cuando yo entro a calificar en la tarde Yo reviso De verdad que hay amiguitos que no No escuchan Es preocupante la falta de atención Mi delito tiene la bondad de apagar el micrófono Toda la bulla se la escucha Isabela Pinto Bueno, te la voy a No entiendes que debes entregar ya la prueba Isabela ¿Por qué no la cierro? Yo ahorita la voy a cerrar La verdad que la amiguita no Bloquear Ya la voy a bloquear Ya está No entregó Qué pena Qué pena Sí Tienen todo el tiempo justo Miren, ¿qué significa eso? Aún estos estudiantes no han visto las pruebas Sí, esos estudiantes no han ingresado a hacer las pruebas A ver, mis amores Mire, a usted por ejemplo me voy a voy a considerar por ejemplo a ver ¿Qué es eso? A ver, déjame ver aquí Para Para No, de verdad Haga silencio Por ejemplo Madeleine Voy a abrir la prueba Madeleine Este Madeleine si ve aquí que le sale sin evaluar a esos que yo tengo que ingresar Me saco cinco Ahí yo No, no saco esa nota porque tengo que ingresar y valerle lo que se hizo ahora en en la carpeta Ok Isabela este no entregaste mira me salió sin entrega Sí, pero yo sí lo entregué No, se te cerró porque te la bloqueé que es distinto Aprendan a escuchar indicaciones Ok, mis amores A ver entonces Este présten déjame compartirles la pantalla Hasta hoy Otra situación que esto claro No no va a haber revisión viernes Todas las actividades se revisan hasta el día jueves Si usted ya veo por ejemplo acabamos de hacer proyecto escolar déjame ver ayer hicimos el refuerzo de proyecto escolar ¿verdad? Déjame ver usted mire solamente 18 personas han entregado el insumo que hicimos ayer y ya la voy a bloquear si usted no sube hasta hoy porque ya hoy cierro notas de proyecto escolar ya no te lo reviso vamos a ver cuáles son las personas y ayer hicimos el taller vamos a ver no ha entregado no ha entregado Alcibar Anastasio Arroyo Kiara Natalia Emily Samantha Joseph Darla Dana Emily Denise Isabela Madeleine Adrián Isaía Christopher y Pedro ellos no han entregado porque no han entregado lo que hicimos ayer de proyecto escolar entonces usted hoy hizo el aporte usted hoy tiene que subirlo yo así como bloqueé ya la evaluación también les bloqueo las asignaciones y ya no tiene otra oportunidad más para subir yo ayer mismo le dije suba en asignación hay esta por ejemplo esta es la de la carpeta tomar una foto de tu carpeta mira ya hay 19 entregas tienes que hoy subir la foto vamos a ver quienes no han entregado mira no ha entregado no ha subido la foto de la carpeta Santiago Alejandro Kiara Natalia Emily Alani Samantha Romina Dana Miguel Miguel Isabela Madeleine Adrián Isaías y Pedro entonces si ustedes amiguitos no suben las asignaciones el día de hoy de proyecto escolar se van a quedar mira ve con cero porque la voy a bloquear Miss la carpeta yo puedo subir de medianoche ya mismo cuando terminen las clases ya mismo que terminen las clases necesito que suban la sorpresa Miss disculpe soy Darla Miss que no he subido es que yo subí todo la foto de la carpeta Darla me sale que no he subido la foto de esta carpeta esta foto tienes que subir ya la subí ya la subí a qué hora la subiste Darla a las 8 porque mira ve aquí está déjame actualizarla yo estoy viendo lo que me sale en la plataforma mira ve aquí está no he entregado que es la elaboración del portafolio ecológico la carpeta Alani Samantha Dana no eres tú Darla dije Dana es Dana y ahora en el otro déjame ver si no es del otro que te hace falta en el en el portal en el cuestionario déjame ver el cuestionario y la otra nota que tienes que subir hasta ahora es la del cuestionario aquí insumo 3 refuerzo cuestionario no será aquí que a lo mejor no te nombré los no entregados Natalia Emily ah mira el cuestionario Darla sale que no ha subido dijo dijo que Natalia tiene problemas con internet bueno ahora yo lo voy a regresar si mi amor mira ahí sale que no es entregado es el cuestionario a veces se hace error de la plataforma porque a mi me pasa que yo entrego las dos hojas de un taller lo hago una semana después reviso en la computadora y me sale que solo entregue una hoja y a mi también me ha parecido eso ya tomen fotos porque yo también tenía una y la entregué y de nuevo se me repitió bueno mis amores que se procure subir todo entonces no no es que me lo suba el día viernes todas las asignaciones están bloqueadas porque yo ya a partir de esta fecha yo ya no puedo subir más notas así que si le voy a pedir de favor que ustedes estén conscientes de eso a ver mis amores vamos a buscar el taller vamos a aprovechar estos minutos son 11 y 18 11 y media a usted le sale la prueba de sociales entonces vamos a aprovechar este tiempo y vamos a hacer el taller de el taller de de educación de ECA si vamos a hacer el taller de ECA esto tiene que subirlo busca el taller de ECA si si no deje de gritar ya he dicho que voy a hacer el taller de ECA usted lo que tiene que hacer es mirar la plataforma que no ha subido y enviar punto ahorita no me va a preguntar mire si subí o no subí termino mañana vamos a hacer el vamos a avanzar el perrito por favor póngale silencio a su micrófono busca el taller de ECA vamos a comenzar a llenar el taller de ECA hasta donde alcancemos hacen la prueba de sociales y los otros 15 minutos que nos quedan así mismo seguimos con educación física ¿cómo va a ser educación física si yo educación cultural y artística si educación cultural y artística eso sí ya vamos a aprovechar hasta las 11 y media ok ok mis amores a ver vamos a compartirle voy a mostrarle usted tiene este taller dice entonar el himno nacional del Ecuador y complete la ficha yo necesito saber quién escribió el himno nacional que se celebra el 26 de noviembre qué significa patriotismo y qué significa civismo todo ah mira te mando a aprender esto porque yo necesito que te aprendas la letra del coro y la estrofa del himno nacional vamos ahora a la diapositiva recuerde la diapositiva es su libro y yo les echo una diapositiva donde está el resumen donde usted puede entrar y revisar y estudiar muy bien dice ahí tenemos quien escribió la letra del himno nacional del Ecuador Juan León Mera el ambateño Juan León Mera el otro era el ambate la música fue Antonio Neumann los versos y la música del himno nacional del Ecuador nos recuerda el valor y la lucha por alcanzar una soberanía que se celebra el 26 de noviembre el día de los símbolos patrios ah el día de los símbolos patrios que significa patriotismo es un sentimiento de pertenencia y de pertenencia nada más patriotismo es un sentimiento de pertenencia y que es civismo ¿qué es el civismo? una forma de actuar ligado con una serie de valores de convivencia muy bien ahí tiene para que usted llene déjame leer apague el micrófono que se escuche interrupción en casa vamos avanzando cuando ya sean cuando sean las once y media dejamos de hacer esto y hacemos la evaluación y luego continuamos mi hija se escribe donde dice Juan León Mera ahí donde dice Juan León Mera himno nacional se escribe con mayúsculas ah sí buena pregunta que tú no tienes el taller mi hijo yo sí tengo el taller ah ya me avisan si ya me avisan cuando ya hayan terminado de llenar esa ficha ¿sí? ah mi mi pregunta era himno nacional se escribe con mayúsculas al principio sí mi amor hasta nacional se escribe con mayúsculas se me ha ido una n minúsculas mi gente ayúdame en la pregunta dos mi amor si recién estamos en la pregunta uno me 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 donde dice me donde pero ya tomaste ahí el factor me donde dice donde Juan León Mera ahí escribimos ay Dios mío a ver mis amores no sé si es que no tienen el taller y por eso no comprenden lo que estamos llenando el taller no está en el modo no está en el modo el taller el taller está en el modo y lo mandé por whatsapp también aquí dice himno nacional aquí dice entornar el himno nacional del ecuador y completar la ficha para completar la ficha lo que estaba subrayando quien fue Juan León Mera el ambateño que escribió el himno nacional que se celebra el 26 de noviembre el día de los símbolos patrios que significa patriotismo teníamos subrayado y que es civismo es que hay amiguitos que de verdad no 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 sé cómo ese fue Reynaldo a ver entonces en la primera parte quien fue Juan León Mera fue el ambateño el ambateño la letra del himno nacional ya que pregunta ya donde te preguntan que se celebra el 26 de noviembre el día el día de los símbolos patrios que del patriotismo es un sentimiento de pertenencia nada más y donde dice civismo que es el civismo es una forma de actuar ligado con una serie de valores de convivencia exacto nada más eso era todo mil que eso lo escribimos en cada línea sí donde dice se escriben con la línea sí no no se escribe en cada línea se escribe de acuerdo a lo que te pregunta donde usted ve Juan León Mera que tiene que escribir ambateño que escribió la letra del himno nacional del Ecuador donde dice que se celebra el 26 de noviembre usted pone tía de los símbolos patrios donde te preguntan que es patriotismo usted escribe es un sentimiento de pertenencia y donde dice civismo es una forma de actuar ligado con una serie de valores de convivencia en lo que dice Juan León Mera eso no me alcanza hasta Ecuador que puedo hacer mi amor después no me digas que yo no te puse a estudiar yo lo puse así de simple después no digas voy a escribir en la parte de abajo en la parte que dice vamos vamos a la siguiente parte vamos a la siguiente espere espere quedan cuatro minutos dice ahora ya esto lo vas a hacer después dice recuerda las artes visuales son una manifestación artística expresiva de percepción visual en el arte visual resalta lo que es el trabajo de la vista donde se crea y recrea mundos naturales o fantástico las artes visuales son la pintura la escultura la arquitectura y la fotografía el video las artes plásticas como la cerámica el dibujo y el grabado y también el diseño y la artesanía yo me pregunto la música entra en el grupo de las artes visuales si no la música entra en los oídos arte visual es vista oye ese chico escuchar un cuento entra en el grupo de las artes visuales no porque está en el oído no Erick Macías dijo si crear una entonación con un crear ritmo con un instrumento musical es un arte visual no si yo comienzo a hacer una escultura de boca esponja con plastilina eso es arte visual si si porque estás haciendo algo ok entonces te voy a explicar esto de aquí escuche yo quiero que ustedes crean quiero que ustedes vayan a crear luego ahorita no porque vamos a hacer evaluación quiero que vayan a crear un efecto visual este primer dibujo va a representar al día y el siguiente dibujo si ve que está partido por la mitad va a representar a la noche entonces yo quiero que ustedes utilicen los colores necesarios que te hagan ver esa diferencia entre un día y una noche pero en este momento no lo va a hacer en la noche en la oscuridad exacto para la noche que colores van a utilizar para la noche a ver negro azul amarillo 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 algo para las estrellas verde oscuro algo para las estrellas muy bien el verde oscuro el café bien acentuado algo para el día para el sol y para el día verde amarillo 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 color celeste el color anaranjado entonces mire hasta puedes agregar animalitos por ejemplo un animalito nocturno así como una vez vimos en una pintura colores como calientes o calurosos exacto, para el día colores cálidos para la noche colores fríos muy bien déjame ver déjame ver la que quería una vez creo que yo sí les mostré un dibujo donde se veía el mismo dibujo con el día y la noche aquí no, este es uno solo yo creo que en una de las clases bueno mis amores voy a dar por terminado luego que terminemos de hacer la prueba de sociales procederán a continuar con el taller de ECA